Me llamo Berta y me ha gustado siempre la tecnología y en el año 82 fue cuando empecé a usar el primer ordenador. Siempre cuando llegaba julio me daba mucha ilusión de haber podido venir a conocer un poco a María Jesús que acabo de ver y a su hermano Adolfo siempre les decía quiero ir un día quiero verlo pero nunca había llegado a la ocasión y en este año como hemos podido venir en grupo de usuarios de Mac de Valencia pues por eso estoy aquí porque hemos venido a un grupo y nos hemos animado. Por la conferencia de Bosnia tenía muchas ganas porque es un hombre con un norte muy humano y como hemos oído pues le preocupa más el que por ejemplo en su comunidad ese valle que ha nombrado de California. Tengo que hacer algo que sea bueno para su comunidad y para las generaciones posteriores en fin hacer algo que cunda para hacer bien y que eso es algo muy importante y que como ha dicho él también no es muy frecuente que la gente le dé por hacer sino por su propio negocio. Y ya tengo su recuerdo y con fotografía ha sido un resultado más feliz imposible. Sobre elnonchismo Yo soy Compasero porque he amado tecnología toda mi vida y quiero contribuir a ella y quiero ser alrededor de los demás que se sienten como yo. ¡Gracias por ver el video!